La Fiscalía pide prisión incondicional sin fianza para los cuatro detenidos por los atentados en Cataluña. La solicitud ha llegado después de que compareciesen en Madrid ante la Audiencia Nacional. Uno de ellos, Mohamed Houli Shemlal, el yihadista que resultó herido en la explosión de Alcanar, ratificó en el tribunal que la célula preparaba atentados a gran escala contra la Sagrada Familia y otros lugares religiosos. Además, en sus declaraciones han destacado que el fallecido imán de Ripoll era el líder del grupo y que tenía intención de inmolarse, y que los integrantes de la célula compraron explosivos tanto en España como en otros países. A los cuatro la fiscal les acusa de cuatro delitos, integración en organización terrorista, asesinato, estragos y tenencia de explosivos, mientras las fuerzas del orden siguen investigando las conexiones de la célula terrorista en el extranjero. Las autoridades marroquíes han detenido al menos a una persona en relación con los atentados.